Onda, creen niños a un nuevo video, si eres nuevo te recomiendo suscribirte que estamos en este Uruguay vs Bolivia Nuevo te recomiendo suscribirte que estamos en esta reacción, reaccionando a Bolivia vs Uruguay Este partidazo es obligado a ganar Bolivia y obligado a ganar Uruguay El que no gana creo que se complica, bien complicado, por eso favorito es Bolivia porque está jugando de local Pero no hay que quitarles la fe Uruguay nunca ha ganado en la paz, vamos a ver que pasa Si rompe esa racha o que Si estamos en esta reacción crack, te recomiendo suscribirte y grabaste un partidazo Porque si no te suscribes no habrá reacción y estamos tristes Este partido se pone mal, es un partidazo Tom, ¿cuánto le ponías a este partido? ¿Cuánto crees que va a quedar este partido? ¿Entre Bolivia? Oye, pero yo considero que es un partido complicado, pero creo que aquí el que tenga menos error se lleva este partido Pero bueno, yo apoyo a Uruguay, vamos a Uruguay Uruguay, ¿dónde estás? ¿Bolivia? Si, no se ha visto a Bolivia achacando al pobre Uruguay Nada, no hay que reacción Te recomiendo suscribirte, grabaste, estamos en esta reacción De Bolivia, vamos esperando ver un golcito en este primer tiempo, nada, pero nada Ni una reacción para ponerlo ¡Ah, feliz! ¡Nada! ¡Uy! ¡Mureno Martín! ¡Noooo! ¡Bolivia se ilusiona! ¡Bolivia se ilusiona! ¡Bolivia! ¡Uno! ¡Cero Uruguay! Pobre el arquero de Uruguay Mano de mantequilla Mano de mantequilla se le salió, el balón se le fue Por el medio Vamos Uruguay, vamos Uruguay Uruguay quiere el empate gente, quiere ese empate Uruguay Vamos Uruguay, están jugando bien Complicado este partido para Uruguay Y Más sal perdiendo 1 a 0 ya ¡Martín! ¡Marcelo Borrero Martín e ilusiona a los Bolivianos! ¡Bolivia 2 Uruguay 0! ¡El goleador de las eliminatorias rumbo a Gatato Melenchido! ¡Se ilusiona! ¡Bolivia quiere ir al Mundial! ¡Bolivia se ilusiona! ¡Bolivia! ¡Bolivia sueña con la hazaña! ¡Bolivia! No, habrá video, y si no hay video, tú no me amas Suscríbete, síguenos en Instagram Estaremos llorando, gritando ¡Por qué todo un país que crees! Estamos en este segundo Tiempo entre Bolivia vs Uruguay con Tom ¡Es un partido gente! ¡Uruguay metió a Suárez! ¡Se complica, se complica! ¡Está ganando Perú! ¡Joder! ¡Qué partido gente! ¡Está ganando Perú! ¡Está ganando Perú! ¡Y esto se prende durísimo gente! ¡Perú le está ganando Cucol de la Padula! ¡Cucol! ¡Oh! ¡Penal para Bolivia! ¡Penal para la clasificación! ¡Bolivia se ilusiona! ¡Qué partido gente! ¡Marcelo Moreno Martín! ¡Qué partido gente! ¡Moreno Martín! ¡Para el tercero Marcelo! ¡Oh! ¡Se lo comió! ¡Y la votó! ¡Arquero! ¡La tapo de arquero! ¡Discúlpame por interrumpirte todo! ¡Pero es un partidazo! ¡Es un partidazo de ida y vuelta! ¡Son dos cosas! ¿Lo golean a Uruguay o Uruguay mete una? ¡El empate gente! ¡Uruguay! ¡Uruguay quiere el empate gente! ¡Sí viene el empate! ¡Yo les dije! ¡Para un jugador! ¡De Bolivia! ¡Estamos en este partidazo gente! ¡Bolivia quiere ya! ¡Tiene que criticar esto ya! ¡Acaba todo esto ya! ¡Golazo! ¡Coldiarse! ¡El gol de Bolivia! ¡Bolivia 3! ¡Uruguay 0! ¡Golazo!